www.radio.com.mx Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil www.radio.com.mx La radio con estilo El mundo de negocios cada día crece y se desarrolla Por eso llega un espacio dedicado a tu pime Y allí que estás pensando en llevar tu negocio a otro nivel Invitados, tips, herramientas y habilidades indispensables Para llegar al éxito y alcanzar tus metas Amigos de W Radio, los invitamos a escuchar Aprendamos de Negocios Todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde En el 95.1 de FM Estéreo 95 W 107.9 FM La radio con estilo Chucho Vázquez y su equipo de comentaristas Te llevan resultados Análisis, debate, polémica, exclusivas A partir de este momento en W Deportes Bien, ¿qué tal amigos de W Radio? Buenas noches Bienvenidos al 107.9 de FM Y 1560 de AM La estación familiar Estamos desde casa, centro, su restaurante De nueva cuenta Ahorita van a ver qué vamos a cenar Vamos a platicar muchas cosas El próximo partido de la trinca El que tuvo hoy de preparación Lo que viene el sábado Lo que ya hemos dicho de la remodelación Porque, tú has pedido, ahorita saludamos Hoy te saludamos primero Porque vamos a ver que todavía no hay licitaciones No hay nada que le estén haciendo al estadio No se ha bajado un recurso Y muchas cosas más Y lo que ya hemos adelantado desde hace varios programas Que se quiere hacer todo al mismo tiempo Pero esto no es lo correcto Vamos a hablar de todo eso y mucho más Esta noche Sonia Calderón Bienvenida a Nueva Cuenta ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Pues muy felices compañeros Un gusto saludarlos Ya tenía tantísimo tiempo de no verlos Y pues qué mejor que nuevamente aquí donde se come bien rico Y pues con la noticia de que hay muchos temas todavía sobre la mesa Porque yo me perdí un día Pero hay que retomar la información Alfredo Moreno, ¿cómo te va? Buenas noches También de vuelta Niño, bienvenido Gracias licenciado ¿Qué tal? Muy buenas noches Sonia, también un gusto tenerte de regreso Alex, aquí andamos con bastante información Porque se viene nuevamente este sábado un partido más de la trinca por ciento Alex Rodríguez, ¿cómo te va? Buenas noches Welcome Hola, hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas noches Mi Alfred, licenciado, buenas noches Sonia, buenas noches Bienvenida Pues estamos en casa donde se suena bien rico En restaurante, en casa centro restaurante Se desayuna, se come y se cena Ahorita van a ver qué cena Pero bueno, vamos a tocar muchos temas Vamos a apetejar muchas cosas Lo triste y lamentable y que se le ha dado poca difusión Porque hay una orden federativa Es lo que pasó en Torreón Donde ya se ha investigado Y las porras Sí tuvieron que ver Tristemente Muchas gracias, no ven En lo que sucedió Donde una señora fallecida Pero le están tapando a más no poder No están diciendo la verdad Hay evidencias No Sí Eso no pasa Eso no creo Dependiendo del sapo de la pedrada Claro Y es de que recién Recién alistándome como siempre a las carreras para venir acá Estaba viendo nueva información Y qué triste Porque hay videos O sea, están las llamadas Para el 911 Está la declaración de la gente Un niñito Bueno, un niño de 13 años Por ahí más o menos Joven Y digo Híjole Pero hubo llamadas para maquillar Sonia No eran para auxiliar Para pedir auxilio Muchas gracias Pero ya declarando lo que pasó Lo que pasó Pero está bien, gracias Un sarcasmo Ya lo sabemos Ya lo sabemos Pero Licenciado, pero esto me recuerda Nos remontamos ¿Se acuerdan? Hace ocho días Como estábamos hablando Del tema De lo sucedido en 2015 Como en el boletín De la Federación Mexicana de Fútbol Decían Que el señor Efraín Que paz descanse Había estado involucrado En la bronca Y había sido producto Del efecto de la cerveza Pero no La historia verdadera Él estaba en su deber Cuidando El trabajo El estacionamiento Que se estaba construyendo En ese momento Y el boletín Cambiando la historia Decía Que el producto del alcohol Se cayó y se pegó Así es Suele pasar Y en Torreo Lamentablemente Sabemos quién manda Que es Ruco Muchas gracias Y que desafortunadamente No están diciendo la verdad Porque hay que maquillar todo Es la orden Pero aquí en WWE Deportes No maquillamos nada Por eso vamos a hablar Y nunca hemos maquillado nada De muchos temas Los seguimos invitando Estamos en Casa Centro Restaurante Ya nos están empezando a servir Vámonos por partes El rival de la trinca Con jóvenes Pero invitando a la gente A que se anote y participe Porque vamos a regalar hoy Boletos Para que se vaya gratis Al Templo de la Pasión Fresera Al Sergio León Chávez Apoyar a la trinca Este sábado Que regresa Con su gente Con su público Después de que se juega Fuerte cerrada Regresan con su público Anótase y participe En el en vivo Habrá ganadores Alejandro Rodríguez Juegazo En la primera vuelta Allá Frente al Atlético Aragón En el Estadio Los Pines Un buen partido Un buen partido Donde pues la trinca Disputaba su tercer partido En este regreso A la segunda división Premier Ahora lo reciben en casa El próximo sábado Pero es un partido Que se va a tener que Disputar ¿Por qué lo digo? ¿Por qué se va a tener que disputar? Porque uno en ocasiones Habla y dice Que las estadísticas cuentan Y si en muchas ocasiones Así es Pero hay veces Que el que menos puntos Trae O el que No está jugando De la mejor manera Te hace partido Se crecen frente A los rivales De renombre Y pues Ahí está lo que pasó En el partido pasado Zelaya un equipo Según a modo Te hizo partido A la trinca No fallaron Si no las anotas Si no las anotas Si no las anotas Si no las anotas Tampoco quiere decir Que Zelaya te jugó bien Porque Zelaya Yo nunca lo vi Que fuera echado para adelante Incluso Sin uno menos Si pero fue por errores De los delanteros De la trinca Otra cosa Otra cosa Es que hayas jugado Mejor defensivamente ¿Cuántos puntos sumaron? Uno para acá ¿Quién? ¿Qué pasó? Todo se conjuga Todo se conjuga Errores de la trinca No Son opiniones Si no 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 Mira te voy a poner un ejemplo ¿Cómo se llama la copa esta Que está jugando en la liga premier Alfredo? La copa conecta Conecta Fue Salamanca Zelaya y le metió cinco Pero la verdad Era Zelaya TNP Pero también era Era Salamanca También También no titulares Por eso te digo Aquí Lo que tenemos que hacer Y netas Es que se falló Por los freseros Ahora Tú estuviste allá En los pinos Alfredo Qué juegazo Y hasta penales Juegazo en el momento En el que Las dos defensivas Pues no se mostraron bien Y yo creo que Conforme va pasando el tiempo Creo que vi un Un iracuato más maduro Con algunos momentos Que Como el del pasado sábado Que decíamos De incertidumbre ¿Por qué juegan así? ¿O por qué se cambian? ¿Por qué tanto el cambio De humor del equipo? ¿No? Y en ese momento Era la jornada número tres El equipo venía de una derrota Un empate en casa Y después Bueno Ese empate Y esa derrota en penales Empezaba todavía La presión de la gente Que se me hace muy ilógico Muy tonto De esa parte Cuando arribaron allá El profesor Soto Diciéndole Profes que queremos Una trinca Oye Va la jornada tres Ahí se tenía que Calmar poquito la gente Pero en sí En ese partido Yo creo que Tanto Fernando Vázquez Empezaba a mostrar Iba a ser lo que iba a Tener El rol en esta trinca Y lo está demostrando Pero ahora yo creo que Veo un Irapuato Más fuerte Que el conjunto de Aragón Y me parece Que yo creo que Y yo creo que la trinca Se va a llevar A sus manos Una goleada más Pues yo pongo Ahora sí que Las manos sobre la mesa No me quiero adelantar No me quiero aventurar Esperábamos una goleada También el sábado pasado No fue así Se puede repetir La misma historia Ojalá De que el equipo Capaz que no salga Que Con la puerta Que no Que el exceso de confianza Que no caigan los goles Que se generen Cinco o seis oportunidades Que ojo Preocupación Yo creo que por no meterlas Porque por generarlas Yo creo que preocupación No hay Se generan bastantes Pero Cuando eres el más goleador El menos goleado Los equipos de media tabla Hacia abajo Lo mínimo que esperas Pues es una derrota Perdón Una victoria Aunque sea un gol por cero Y así es una goleada Que mucho mejor Pero los partidos Hay que jugarlos Nunca hay que adelantarlos Sí Ojalá Sonia Que te dicen la red Porque están ya conectados Saludamos a Ruy de Blanco Que siempre nos comentan A salud A mi papi Sí Pues ese es Con cariño le decimos así Sí No Ya sabía Y cosas No se crean Saludos Pero yo quiero saber Que pasó el sábado Con Adolfo Porque estaba jugando Muy bien Metía goles Pues que se le movió la portería Mijo En todas las que tuvo Ya no se le expulsando Digo Pero pues ya fue producto De la desesperación Producto de la impotencia Ya cuatro claras así Que no nos tenía acostumbrados A fallar de esa manera Pero así es el fútbol Inclusive la más difícil En un momento No la más fácil O la más difícil La clave O sea De las dos maneras En esta ocasión Se le fueron unas muy Muy claras Lo que sí es para el análisis Fue lo que tú le preguntaste Lo comentamos en la transmisión Y se lo preguntaste A Luis Fernando Soto Profe ¿Por qué los cambios Al minuto 40? Y al 45 Bueno Deja de eso Si ha hecho los cambios Porque uno de los que iba a salir El bofo Porque ya estaba Pues desesperado Se hubiera evitado Hasta la expulsión Si lo hace Diez minutos antes Que yo creo que eso Lo ha venido haciendo Ya en otros partidos ¿No? Cuidando a A los jugadores Yo creo que debía De haber seguido La misma estrategia Porque lo ha hecho Con hombreras Lo ha hecho con Fernando Lo ha hecho con algunos otros Que tienden a engancharse En bronquillas Que son medio más bravos Pero en este caso A lo mejor Y que ojo Hace tres modificaciones De entrada O sea No Sí Hombreras Madaña Alejandro le preguntó A este equipo Que gana Repite Y él dijo que no La lógica Y el librito Así lo dice ¿No? Sí, pero Son momentos Son cosas que del fútbol No han cambiado Antes decías No, los partidos Hay que jugarlos No, ahora ya los partidos Creo que los ves Los analizas Con toda la tecnología Que tiene el rival Y ya sabes Por donde llega Pero ahora sí Cada tu once Que juega Pues es el que repite Y tiene que ganar Entonces Y que ojo A mí me llama la atención Que el hombreras No sea Que no haya Que de entrada Se fue a la banca Y que no haya sido El primer elemento En ser utilizado De cambio Entró Zazueta Por ahí entre el otro elemento Yo pensaba que Iba a entrar Lombreras No fue así Veíamos que Fernando Vázquez Pues tenía una marca férrea Y el primer tiempo Hizo lo que Hizo lo que Y ni tanto También hay que reconocerlo Ni tanto Porque tenía la marca Dos contra uno O tres contra uno En ocasiones Yo creo que Ya de ahí Tienen bien estudiado Que viene siendo A Fer Al equipo El da constante Con Fernando Porque este Ya tras bambalinas Oye Fer Tenía dos Tenía tres Y realmente Pues no No pude Pero Pues yo creo Si estabas viendo Que no podía Que no te estaba dando Ese extra Que en ocasiones Se ocupa Pues lo cambia Por lumbreras No en ocasiones O sabes que Jugar con los dos Porque tanto Si Fer Tiene dos encima Bueno Le quitas uno Con lumbreras Que te puede atacar Y ya quedas el hueco O bien los dos Se van sobre Fer Y lumbreras Tiene solo Del otro lado Entonces Parece que Ahí cambió Más la estrategia De no jugar Con los dos Y que independientemente Yo creo que cambiar El once titular Frente a Lobos También me llamó La atención Pues mira Fueron varias cosas De que se tuvieron Llegadas se tuvieron De que se falló Pues todo el mundo Lo vio Nos siguieron la transmisión Nosotros ahí directamente Lo vimos Y pues a veces Así es el fútbol A veces así es Esperemos que ahora Que viene Atlético Aragón Cambie la cosa Pero tú los viste allá Fue un juegazo Que esperemos que se repita Por cierto Los boletos Están ya a la venta A partir del día de mañana 10 de la mañana 10 de la mañana Y queremos hacer una invitación Si usted va al estadio Sonia Que no se les olvide Llevar Sus tapitas Hay un corazón En favor de los niños Con cáncer Que se pone Entre la puerta 5 Y la puerta 6 Ahí entre Lo que es Un modelorama Y lo que son Las Burger Coke Ahí está el corazón La saludos a Vero Galván Lleve sus tapitas Ya se está por llenar Eso es Y significa un tratamiento Cada corazón lleno Con tapitas Significa un tratamiento Para un niño con cáncer Así es Y además Muchos siempre estamos ahí Echando el refresquito El agua La botana Previo al partido Entonces pues No nos cuesta nada Ya saben guardarlo Y llevarlo al corazoncito Ya de camino Este Sea o no Día de partido Está permanentemente El corazón Es un lugar De consumo De alimentos Entonces siempre Va a haber tapitas Es más Hasta las del garrafón Que de repente Ahí nos sobran O las del suavitel Todas tapitas Todas por mínimas Hasta las de pluma Hay que recordar Que sirven Mientras sean de plástico Entonces Hay que estar atentos Hay que llevarlas Y ya Si acaso Si acaso Nace también De su bonito corazón Hacer la donación De cabello También recuerden Que lo reciben ahí Con este Rapunzel Queremos mandar un saludo A Tere Que está en cabina Nos está piloteando El día de hoy Porque Lalo Calderón Pidió vacaciones Y aquí a la distancia Estoy viendo aquí En Casa Centro Restaurar Dos playeras Retro de la trinca Allá en aquella esquina Si Allá están Ya iremos después Y tomarnos una foto Con aquellas Retro de hace algunos años Tenemos que ir a la pausa Y la invitación Es para que se siga usted Anotando para los boletos Que vamos a regalarle Gratis esta noche Vamos a tener un momentito más Un invitado especial Vamos a ir al corte Anótese Participe Y regresamos En un momento Continuamos con más de W Deportes ¿Sabías que? Kia Villas Es la marca número uno En Irapuato Que tiene las mejores promociones Los servicios más bajos Del mercado Y que además Tiene los financiamientos Hechos a tu medida Que no te cuenten Y descúbrelo tú mismo Te esperamos En Avenida Villas Irapuato Número dos mil ciento sesenta y cinco Recuerda Trae el que tienes Y llévate el que quieres Nosotros sí contamos Con inventario disponible Despierta Despierta No me vas dormido Mejor ven a tu mueblera Radas o Cruzal Aragón O Nesa Y aprovecha la quincena De Restonic Con hasta el veinte por ciento De descuento Y seis meses En intereses Con tarjetas participantes Vigencia el veintiocho De enero Restonic El colchón De tus sueños Fútbol Este sábado veintisiete de enero La trinca vuelve a su templo de la pasión El Sergio León Chávez Irapuato contra Atlético Aragón Aficionados Apoyemos a la trinca Asistiendo al partido Y vive la auténtica pasión fresera Por W Radio ciento siete punto nueve FM Y quince sesenta de AM La estación familiar Desde las cuatro treinta de la tarde Sigue nuestra transmisión en Facebook Y YouTube Por cortesía de Casa Centro Restaurant Kia Villa Sirapuato Y Gips Electrónicas Deleita tu paladar en Casa Centro El restaurante de Irapuato Y ahora tus cenas serán deliciosas Porque en Casa Centro Te ofrecemos los mejores platillos típicos De la gastronomía mexicana Pozole Enchiladas Tacos Quesadillas Y mucho más Al mejor precio de la ciudad Te esperamos en calle cinco de mayo setecientos cincuenta y dos Zona Centro De lunes a sábado de ocho de la mañana A diez de la noche Y domingos de ocho a tres de la tarde Restaurante Casa Centro Servicio, sazón, calidad y precio Amigo aficionado W Deportes Más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias de radio Ciento siete punto nueve de FM Y mil quinientos de Senta de AM Y en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter Y sobre todo suscríbete A nuestro canal de W Deportes Para que sigas en YouTube Para que sigas en todo momento Lo último del equipo Irapuato Habrá regalos y promociones Y mucha información Y mucha información Pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera Lo que imagines en electrónica Quimza Electrónicas lo tiene Accesorios de las mejores marcas Equipos de audio y video Computación Sonido para auto Perifoneo Y asesoría técnica Solo en Quimza Electrónicas Cinco de febrero Doscientos cuarenta y dos Y doscientos cuarenta y seis Son a centro En Irapuato Contamos con estacionamiento Regresamos con más W Deportes Bueno, progresamos Y tenemos Un invitado especial Fabián Armenta ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Gracias por atendernos Y recibirnos aquí en tu restaurante Bienvenido a W Deportes ¿Cómo estás? Está muy bien Muchas gracias aquí Pues muy aficionado a la trinca Ya vimos Muy aficionado de este programa también Y muy agradecido de que Pues me inviten aquí a platicar con ustedes un poco Y compartirles un poquito del restaurante Y la historia de esto pues Eso es lo que queremos platicar contigo Porque estamos en Casa Centro Restaurante Aquí en Irapuato Que es patrocinador de nuestras transmisiones En W Radio, W Deportes Pero sabemos ya desde hace tiempo Alejandro ya vino a desayunar Yo no he venido pero voy a venir a desayunar Ay si Lo decidimos a hacer No, si Si, Sonia también ya vino a desayunar Platícanos de Casa Centro Restaurante ¿Qué ofrece a partir de aquí? Ahora sé que es desayuno, comida y cena Y los días de la semana ¿A qué horas puede venir la gente a estar con ustedes? Muy bien Pues este restaurante inició hace unos aproximadamente tres años Es un restaurante que tiene una historia muy grande Antes se llamaba Mi Casa Sin embargo mi hermano y yo decidimos renovar el restaurante Y lo hicimos como un homenaje a la ciudad de Irapuato Somos muy apasionados Mi abuelo de toda la vida de Irapuato también Entonces cuando el lugar estaba un poquito El antiguo propietario se fue Decidimos darle un giro nuevo al restaurante Entonces tomamos la decisión de hacer una especie de homenaje a toda la historia que tiene la ciudad de Irapuato Y toda su cultura Entonces este restaurante surge como una especie de museo emblemático Para tratar de poner lo más padre, lo más interesante de toda la historia de Irapuato Primero inició siendo la mitad la parte vieja de Irapuato La otra mitad la parte nueva Y posteriormente fue renovándose Inclusive por aquí tenemos una réplica del obelisco de Irecua Tenemos por acá una fresa muy emblemática también de Irapuato Y pues los platillos de toda la vida emblemático de Irapuato Comida casera Comida con una calidad muy buena también Y platillos que son típicos de la cocina mexicana Y al mejor precio y la mejor calidad que se puede ofrecer Pues yo estoy muy feliz de poder presentar el restaurante ante ustedes Porque para mí es un placer poder entregar platillos de tan buena calidad Con un precio tan accesible Y sobre todo un homenaje tan bonito a la ciudad Y sobre todo a la trinca Por acá tenemos un mural dedicado a... Ya lo vimos, por eso decíamos, ya lo vimos, ya lo vimos Hace poquito también tuvimos a Tractor Morales por aquí Y nuestra idea es traer gente y personalidades de Irapuato Para que también la gente misma Pues vaya conociendo un poquito más de la historia de Irapuato Y conozcan más de los orígenes Vamos a presumir a la gente, Alejandro Que tenemos ya enchiladas con Cecina ¿Qué? No, no, ya se me está haciendo agua la agua Yo me guardé todo el día para ese momento Sí, lo tengo que admitir Entonces, muy agradecidos por habernos invitado Tiene una réplica del reloj, Alejandro, aquí atrás También así es Que está frente a Presidencia Sí, sí, sí Por eso lo que dice es decir Tiene muchas réplicas de lo que es la ciudad aquí en Calcentro Pero sobre todo, excelente comida Y los precios son muy económicos El horario en ese sentido, Fabián A partir de qué hora puede venir la gente Y en los días, no sé si descansen algún día o no Y sus horarios, ¿cuáles son, por favor? Pues ahorita estamos básicamente toda la semana De 8 de la mañana a 10 de la noche A excepción del domingo El domingo únicamente cerramos a las 3 de la tarde Ese día nada más descansamos las cenas y la comida Pero toda la semana estamos abiertos Comida y cena de lunes a sábado Y desayunos toda la semana Entonces, pues aquí estamos A partir de las 8 de la mañana Y cerramos a las 10 de la noche Súper amplio el horario Y el toque y el sazón Y déjame decirte que siempre tiene un ambiente como que muy ameno Muy cómodo Uno puede venir a desayunar Eches la platita y no te llegas a aturdir Está muy padre A mí en lo particular me gusta Y algo típico que uno cuando llega aquí por primera vez al restaurante Te vas enamorado de él Porque tú como irapuatense Muchas veces tus papás, nuestros abuelitos Nos platican de la historia o de los sucesos importantes aquí en Irapuato Pero tú llegas aquí al restaurante Casa Centro Y ves todas y cada una de las fotografías Que tienen aquí Mira, yo empecé a venir con mis papás Y ya ahora siendo Casa Centro Pues ya con los amigos Pero realmente como que Aparte de que sí ha habido algunos cambios Yo creo que todo ha sido a favor La comida está deliciosa El trato me parece súper amable Muy lindo de parte de todo el personal Yo creo que esa parte también hay que resaltar Y agradecerla Porque pues obviamente Sí, te va a enganchar la comida y todo Pero cuando hay un trato lindo Pues yo creo que es el plus Y lo que ahí te mantiene Es correcto Hace 15 días que venimos Te saludamos a ti, a tu papá, a tu hermano Me dio a mí mucha risa porque Le dije a su papá Es que ya lo conozco Yo le dije No te digo de dónde Pero ya lo conozco Se puso pálido, verde, rojo, colorado Ha dicho Pues dónde me vio Ya me echó de cara No Fui bien claro Y dije ¿Dónde lo vía, Fabián? En el estadio Sergio Luchá Por supuesto Siempre apoyando la trinca Pero las mentes cochambrosas De mis compañeros Yo no entendía otra cosa No, no es por ti, Fabián Es A veces es fama ajena Gracias, Sonia Muchas gracias Con cariño Adiós Sí, yo sé, yo sé, yo sé Yo sé Pero me dio mucha risa Porque sí lo llegué a ver con su hermano Y a su papá también Sí, sí, sí Entonces Por eso le dije Pues ya te conozco Pero no digo de dónde Y se puso Morado De allá no De allá no, ¿eh? De allá no Allá no nos Acuérdate, Fabián Allá no nos vimos Allá no nos vimos Pero bueno, es otra historia ¿Qué le dice a la Pulio que nos está viendo Fabián Para que se venga a ver No estoy en el reto de la Trinca Tienen nombres de cosas emblemáticas de Irapuato El platillo que les voy a recomendar el día de hoy es el paquete Trinca Que es el platillo que más se nos vende Es una carne asada con chilaquiles Con chorizo Con frijolitos Y viene extremadamente amplio Ay, qué paquete Yo lo dejé Pero espérate Nos acaba de alburear ¿Ya se dieron cuenta? Con los ingredientes Sí, dijo chorizo Y viene el paquete amplio No, ya nos alburea Ya nos alburea No te creas, Fabián Para quien guste Provecho, pero el paquete Trinca Hoy está sensacional Sí ¿Así se llama? Así se llama, paquete Trinca, justamente Paquete Trinca ¿Puedes repetir? Ya, sin alburea Los ingredientes del paquete Trinca Bueno, para que no haya albur Primero el chorizo No, no Ya nos ching... Ya nos pasó a perjudicar Cada quien en el orden que quiera Un paquete tractor Un paquete Ariel González Bienvenido a mi mundo Yo tengo una anécdota muy similar Todavía no la debes, Sonia Luego hablamos, luego hablamos Pero ya te interrumpimos Síguele, Fabián, síguele Viene con carnita asada Chilaquiles También todo bien amplio Y frijolitos Ya no sé si estoy albureando No, ya nos pusieron la chinga Desde el principio La verdad, se los recomiendo mucho Es de los paquetes más recomendados De aquí del restaurante Paquete Trinca, acuérdense Y ahorita por la tarde Estamos estrenando Cenaduría por la noche Les recomiendo ampliamente Que vengan a visitarnos Tenemos patitas de puerco Como vieron en el platillo de chiladas La vez pasada nos tocó Pozole Híjole, tenemos una variedad Tremenda de platillos Y la verdad es que A muy buen precio Por las mañanas tenemos siempre Todos los días música en vivo Con los que logran Raúl Linares Ya también muy conocido De aquí de Irapuato Todos los días está aquí Hijo del maestro Linares Justamente Mi maestro de música En Puebla, es que han seguido Don Pablito Una personalidad irapuatense También fui mi maestro En la profesión ¿Sabes? 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 Sí, sí, sí No, pues les recomiendo mucho Que vengan Está muy económico Está muy bueno Y muy limpio Sobre todo también Tratamos de que esté 100% limpio Y le ponemos mucho cariño Y mucho amor Como Con el respeto Que merece Un restaurante emblemático De la ciudad Sí, sí, sí La invitación es para todos ustedes Para que se venga A casa Centro Restaurante Ya escucharon Pide el paquete trinca En el orden que quieras Los ingredientes Nos vale Mouser Pídalo Si le gusta Amplio 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 No se preocupe Paquete trinca Fabián Muchas gracias por acompañarnos En este segmento Vamos a continuar con el programa No nos despedimos Pero ya después de la albureada Y la madrina que nos puso Tenemos que continuar Pero continuamos con el programa Muchas gracias Nos pedimos Y gracias por invitarnos Y que se vengan a desayunar El paquete trinca Y vean Todo lo que hay La variedad No, mira Ya no platicamos Este plato ya Hace 15 días Platicamos con su papá Las anécdotas De tu abuelo Con mi papá Porque era Y hay unas que no se pueden contar Pero también Se puede platicar Vamos a ir a la pausa Gracias Fabián Regresamos Regresamos Con lo de la remodelación Todavía no hay nada No hay un peso Que se haya invertido todavía De lo que se destinó Al Sergio León Chávez Vamos a hablar de eso Regresando Una pausa y volvemos En un momento Continuamos con más de W Deportes Eso es perfecto Ay, qué gran Perfecto Ya no asiste material Escuchas La radio con estilo Y SACHE W 107.9 FM Women Talk 2024 El foro de temas relacionados Con la mujer de hoy En su séptima edición Está de regreso Espéralo Women Talk 2024 Tu marca Puede estar presente En este gran evento Participa con nosotros Tenemos la promoción Perfecta para ti Llámanos al 462-167-1200 Y espera la visita De nuestros asesores Women Talk 2024 Con los votos De los diputados Y senadores Del Partido Verde Se logró la mayoría Para aprobar La reforma constitucional Que garantiza Que los programas sociales Del presidente López Obrador Sean un derecho permanente Y año tras año Los diputados del Verde Votan para otorgar recursos Para la pensión universal De adultos mayores El apoyo al programa Jóvenes construyendo el futuro Las becas Bienestar para todas las familias Con hijos en educación básica Y la beca universal Para estudiantes de preparatoria La 4T también es verde Partido Verde Para que las y los estudiantes De preparatoria En bachilleratos Universidad Y equivalentes Puedan acceder a descuentos Permanentes Del 50% En las tarifas de pasaje Las y los diputados Modificamos la ley De caminos Fuentes Y autotransporte Con este beneficio Los permisionarios De autotransporte Ofrecerán descuento Hacia todos los destinos Del territorio nacional Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad Con los gobiernos De Morena La esperanza avanza Se construyen Grandes obras Como hospitales Presas Trenes Y aeropuertos También se ve primero Por quienes más Lo necesitan Y se apoya al campo Como nunca antes Además 12 millones de personas Adultas mayores Reciben una pensión Para que puedan tener Una vida digna Y seguiremos avanzando Porque con la cuarta Transformación Hay bienestar En cada rincón Morena La esperanza De México Amantes de la música Y la cultura Están listos Para una noche Llena de sorpresas Claro que sí Mi cha O mejor dicho Claro que ya Que es como se dice Y sí en Zapoteco Mi Leo Saliste políglota Te le estoy preparando Para la entrevista Que tendremos con los cuchilangos Un grupo que canta En lengua zapotaca Y que tocará en vivo También les daremos Las noticias más importantes De la semana Para que nos pongamos Al corriente De todo lo que pasó En nuestro país Y en el mundo Además habrá mucho susto Con la leyenda de terror De Luis Eduardo Gilles Los esperamos este domingo A las 10 de la noche En la hora nacional Una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación Gobierno de México México es más que El lugar de nacimiento Para quienes viven En el extranjero Es su hogar Y aunque estén lejos Sus voces cuentan En el 2024 Tomaremos decisiones Importantes para México Avísale a tus amistades Y familiares Que tendrán tres modalidades Para votar Postal, electrónica O presencial Deberán tener su INE vigente Tramitada en México O en el extranjero Tienen hasta el 20 de febrero Para registrarse En votoextranjero.mx O bien Pueden consultar Las 23 sedes Para votar de manera presencial Mi INE es mi voz En México INE La gran fiesta De la democracia Empieza Y en Guanajuato Todas y todos Nos estamos preparando El próximo 2 de junio Tu voto Dejará huella Se aproxima Una de las elecciones Más grandes En la historia De nuestro estado Participa Elegimos gubernatura 36 diputaciones Y a quienes integrarán Los 46 ayuntamientos Consulta más información En IEG.mx Y en nuestras redes sociales Participa Tu voto Deja huella Instituto electoral Del estado de Guanajuato Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo Que está sabrosón Unidos en una revolución Que mi México lindo Merece hoy Ahí a la izquierda Toma el corazón PT, PT Es la cuarta ley PT, PT Es la cuarta ley PT es la cuarta transformación Porque México merece más PT PT es la cuatro T Los gobiernos de acción nacional Tienen algo en común Generan resultados positivos En Aguascalientes Impulsa el trabajo Y rompe suma récord En empleo formal Guanajuato rescató Las estancias infantiles Querétaro Ha invertido como nunca En obra pública Chihuahua lleva atención médica Y medicamento A todo el estado Yucatán según el Coneval Ha reducido la pobreza Y con un congreso de acción El cambio positivo Es posible para todo México Amigo aficionado W Deportes Más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias de radio Ciento siete punto nueve de FM Y mil quinientos de centa de AM Y en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter Y sobre todo suscríbete A nuestro canal de W Deportes En YouTube Para que sigas en todo momento Lo último del equipo Irapuato Habrá regalos y promociones Y mucha información Pero sobre todo para que sigas viviendo La auténtica pasión fresera Lo que imagines en electrónica Quinsa Electrónicas lo tiene Accesorios de las mejores marcas Equipos de audio y video Computación, sonido para auto Perifoneo y asesoría técnica Solo en Quinsa Electrónicas Cinco de febrero doscientos cuarenta y dos Y doscientos cuarenta y seis Zona Centro En Irapuato Contamos con estacionamiento Deleita tu paladar en Casa Centro El restaurante de Irapuato Y ahora tus cenas serán deliciosas Porque en Casa Centro Te ofrecemos los mejores platillos Típicos de la gastronomía mexicana Pozole, enchiladas, tacos, quesadillas Y mucho más Al mejor precio de la ciudad Te esperamos en calle cinco de mayo Setecientos cincuenta y dos Zona Centro De lunes a sábado De ocho de la mañana A diez de la noche Y domingos De ocho a tres de la tarde Restaurante Casa Centro Servicio, sazón, calidad y precio Fútbol Este sábado veintisiete de enero La Trinca vuelve a su templo de la pasión El Sergio León Chávez Irapuato contra Atlético Aragón Aficionados Apoyemos a la Trinca Asistiendo al partido Y vive la auténtica Pasión Fresera Por W Radio Ciento siete punto nueve De FM Y quince sesenta de AM La Estación Familiar Desde las cuatro treinta de la tarde Sigue nuestra transmisión en Facebook Y Youtube Por cortesía de Casa Centro Restaurante Kia Villa Sirapuato Y Gips Electrónicas Regresamos con más W Deportes Bueno pues regresamos amigos De W Deportes W Radio Y estamos ya cenando En Casa Centro Restaurante Enchiladas Potosinas Y ya se llame en Chile el Océano Llame en Chile Está muy rico Mi mando saludos a Amador Miguel Amador de Salamanca Que mañana nos vemos por allá Mañana nos vemos por allá Por cierto Se oficializó Que pierde Salamanca El partido de la semana anterior Contra Montañeses Ya de manera oficial Alejandro Que ya se había comentado Desde ese día Te agarraron en la mera movida Lo agarramos con La enchilada De Glutien Pero aprovechemos Pues mira Después de generar Otra exclusiva más Que la semana pasada Cuando estábamos en Cacha Es un chazo oficial Que pierde el equipo de Salamanca Un gol por cero No dos a cero Como así lo afirmaba Los entrenadores De Víctor Saavedra El buen Vic Que nos atendió Muy amable A pesar de su De su enojo Y de la furia Que tenían Esa tarde Pues perden Uno cero Montañeses se lleva Solamente tres puntos Y Salamanca Tendrá que redactuar Y volver a trabajar Para conseguir Esos tres puntos Y escalar todavía Posiciones en la tabla Porque imagino que ahorita Descendió un poco Un escalón Nada más Por eso Que perdón Que desafortunadamente No arrancó De la mejor manera O sea Dos derrotas De manera consecutiva Una en la mesa Y otra en el campo Pues acostumbrados Salamanca No tenía Victoria tras victoria Siendo uno de los mejores grupos Lo sigue siendo Pero si Es de llamar la atención Pues estos dos Primeros escalabros Mañana tendremos El partido de Petroleros 6.45 de la tarde Aquí por W Radio Y Radio Salmantina Y el sábado El de La Trinca Y metiéndonos en materia Vámonos a lo del Sergio León Chávez A ver Lo dijimos hace 15 días Aquí mismo En Casa Centro Restaurante Y ya lo vimos adelantado En la cabina Todavía no se licita La obra Y no se ha bajado Un peso Del recurso Destinado Alejandro Sonia Amigos Alfredo Para lo que va a ser Lo que falta De la regla No se ha bajado Un peso Pero ya se van a vender Los boletos De Luis Miguel Ah bueno Esa es otra cosa Pero Pero Lo que ya dijimos Es que no pueden entrar Las empresas Que lo van a terminar De arreglarse Al mismo tiempo Eso no es correcto No es lo bueno Y se sigue insistiendo En eso Así No debe de ser Porque van a perjudicar El ingreso Del público Al estadio Debe de ser Seccionado Lo dijimos Alejandro Si o no Así es Yo creo que así va a ser Dicen que Inclusive Bien lo comenta Yo no creo Que entren Todas las empresas Trabajar Al mismo tiempo Y no han empezado Yo creo que también Obras públicas Ya están trabajando No creo que estén En blanco Desde mi punto de vista Siempre lo he manifestado Inclusive Yo creo que ya no Están empezando A que den las órdenes Para realmente Bajar el recurso Y ponerse a trabajar De manera inmediata Porque Porque esto apremia El tiempo apremia Ya estamos Por finalizar El mes de enero Ya viene febrero Y En marzo arranca Aquello O sea que yo creo Que ya estamos Yo no creo que Ya tarden más de Dos o tres semanas En dar El banderazo A las obras Pero si En dos o tres semanas Empiezan ¿Alcanza? Ellos Hagan lo posible Pero es que Hacer lo posible Hacer lo posible Y otras cosas Es que esté Y la otra Es hacer lo correcto O sea yo creo que En esta administración Todo va por buen camino Se sigue caminando Con paso firme No y está bien Uy ya me está haciendo efecto Está bien paso firme Rápido De ida y vuelta Y lo que sea Pero es lo que dice Que esté bien El chiste yo creo que De esto Es precisamente Tienen la oportunidad De reivindicarse Con este tema Del estadio Que tanto ha pegado A la ciudadanía Y que saben Que es una afición Súper amplia Pero dejando de lado Todo eso No es un riesgo Entrar al mismo tiempo O sea No tienen El tiempo adecuado Los tiempos adecuados Para ir haciendo La valoración De riesgos Conforme a los procesos Y a las etapas De cada proyecto O cada desarrollo De proyecto Que debe de haber Porque ni siquiera Te vas a enfocar En todo bien Dicen que el que hay mucho Este Abarca O sea Realmente Yo siento que Esa es una parte Principal Independientemente De todos los demás temas Si se hace Va a ser para beneficio De todos Y que bueno Y si se hace Por parte de quien sea Que bueno Pero el riesgo Que se pueda causar El que se entre A las prisas A lo mejor Va a ser el mismo resultado Y va a ser un dinero ¿Sabes por qué dicen eso? Porque ya van atrasados Ya van atrasados Hay que hacer memoria Porque luego hay gente Con memoria De corto plazo Cuando se firmaron Los contratos El año pasado Que día y que mes Octubre Y desde entonces El recurso Está disponible Si se quiere La certificación Pues Quieren poner A todas las empresas Al mismo tiempo Para acabar rápido Pero debieron De haber empezado Desde el momento En que se firmaron Los contratos Para hacer las cosas Bien Y con tiempo Y no a la carrera Y todos juntos Por eso Lo que les decimos Que no es lo correcto No lo decimos Nomás por decirlo De hecho El próximo programa Vamos a tener invitado Alguien muy especial Es que ya nos enseñó Alejandro En alguna ocasión Y voy a volver A publicar El plan de remodelación ¿Te acuerdas Que lo tenemos En la página? Así es Lo vamos a volver A publicar Tendremos Alguien especializado Y que vio Ese plan Para que nos diga Si van en tiempo Y lo confirme Lo que estoy diciendo Y no van en tiempo Tenía que haber empezado Desde el año pasado Desde que se firmó Desde ese momento Tenía que haber empezado A hacer Los proyectos Los este Ya porque El recurso ya estaba Con la firma Las licitaciones Para que en diciembre Noviembre Entraran Estamos terminando Enero Y no han entrado No se ha hecho nada Y no se ha bajado Un peso Entonces Eso no está bien Y meter a todos Al mismo tiempo Ya lo dijimos Van a perjudicar El acceso Del público Al estadio Ojalá y no Pero así No se debe de ser Y lo que les estamos diciendo Tenemos fundamento Así no son las cosas Lo dijimos hace días Hace 15 días Aquí En Casa Centro Restaurante Lo dijimos hace un mes En la cabina No es nuevo Y no es lo correcto Lo que van a hacer Y no es lo que está bien Y no debe de ser así Ya les diré Ya tendremos un especialista En esto De invitar No digo Y voy a volver a publicar En la página Alfredo compañero Ese plan de remodelación Que ya tenemos Desde hace que Alejandro Dos años Dos años aproximadamente Dos años Entonces Van a volver a ver Que es lo que se debe de hacer Y no es de manera conjunta Lo quieren hacer así Para acabar pronto Porque ya el tiempo Les ganó Y acuérdense Si no se da La certificación Plus No es por culpa De Healthy People Como dueño De la franquicia Ni de Club Deportivo Y de Puerto Rico Como dueño Del estadio Hay otro culpable Por tardarse En todo esto Entonces Hay que tener Mucha atención Y decir las cosas Como son Y no irse A la borregada Y lo que le decimos Desafortunadamente Alejandro A veces No nos gusta Nos gustaría equivocarnos Pero cuando empezó La remodelación Que se informó Que estaba mal De locos No nos bajaban Y el tiempo Nos dio la razón Por eso hubo daños Pero vamos a esperar Sonia A ver que viene ¿Tú supiste algo De las licitaciones? Sí ¿Licitaciones? ¿Adjudicaciones? ¿O cómo? Ah ¿Fueron adjudicaciones directas? No, 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 no sé Yo no No me consta nada Yo no vi nada Pero pues ya sabes Que la gente cuenta A lo mejor no cuenta Lo que es Pero pues no Y realmente eso Debió de haberse Hido público Es que debe De hacerse público Debe de hacerse Y deben Deben de decirse De manera clara Y lo vamos a decir nosotros Si los demás No lo quieren decir Es su bronca ¿Qué empresas Y quiénes son Los de las empresas Van a entrar A arreglar Lo que falta? Porque lo dijimos Hace 15 días Cada centavo Que se invierta En el Cerkelón Chávez Cada gasto Será Gracias Será auditado Se tiene que entregar Para empezar A gobierno del estado De Guanajuato Lo del proyecto Las licitaciones Y las empresas Que entren Los gastos Debe de haber fianzas Así debe de ser Y las fianzas Hace dos años Valieron Para pura mouse Porque la del techo Nunca se aplicó Porque no se dio Entonces Esto Alejandro Trae problemas Como los que ocurrieron Mira Hace unos días Perdón que interrumpa No recuerdo exactamente Porque Pues uno andaba Convalesciente Pero Una página Que también Por ahí No nos dio créditos En Y se Voló la información De lo que sucedió En Salamanca Saca información Respecto a esto Donde dice Que ya van a empezar Y que con los techos Y que ya Tantos millones Que del municipio Yo dije Espérame Así no es O sea No está saliendo De esa bolsa Está bien que se haga Repito Pero ya Pero ya prácticamente Lo que les pudiera Detener Que sería el recurso Y demás Ahí está Entonces El proyecto Como dice Alex Yo también dudo Que estén en ceros Sería de verdad Un absurdo Que estén en ceros Más bien El por qué No han empezado Entonces Como bien dice Se va a estar Revisando con lupa Pero también Yo siento Que va a ser Demasiado atraso Yo creo Y espero Que equivocarme Que los tiempos No van a favorecer Para nada Mi pecho No es bodega Y voy a soltar La información Que tengo Hablando de Me tengo que reservar Me tengo que reservar Hablando de transparencia Durante la semana Durante El domingo Allí en Twitter En redes sociales Estuvieron pegando Dos 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 tipejos Pero hay uno en especial Dos tipejos Yo también Yo también Entendré una cosa No, pero fíjate Yo respondía Y le decía Al maestro Ligio Bueno, por qué Tanto miedo De no decir Pues la verdad Qué pasó en ese entonces O cuál es el tema De Baville Pero Alfredo Si nosotros Como página De la vez anterior Al ministerio anterior Les demostramos Los sobreprecios De las butacas Pero cuál es el miedo De no dar Decir pues El motivo Después de la mala remodelación Digo Porque Fíjate Fíjense Porque no tienen guafles El problema El problema No tienen guafles Que existen paleros Atrás de él Claro Y entonces Por viceversa Y los vimos en Celaya Viceversa No sé por qué Acá W Deportes Está en el pastel De todos Gracias por invitarnos Todas las páginas Gracias por invitarnos En todos lados Me dijiste pastel O rebanada No, no, no Como si usted Y hace chocolate De vainilla No sé qué hacerle Pero Me encanta chocolate De vainilla ¿Qué dijiste güey? A ver suéltala No existe algún No sé cuánto temor De decir la verdad Digo el porqué De la mala remodelación Alfredo Es que Mira Hace dos años Ese güey Que dijiste Me prohibió la entrada Al segundo chavo Yo me metí Y tenemos la historia Completa en la página También a mí Videos, fotos Y así va a ser esta vez Si hay más material Ahí está Las fotografías lo dicen Los videos los echan de cabeza Pasó lo del techo Que no quieren que le recordemos Pero ahí está Por eso no hay techo En zona norte Y muchas cosas más La mala calidad De muchas cosas Bueno Esta vez va a ser lo mismo Así como van a estar El ojo del huracán Sobre quien Como empresa Entre A lo que falta También W Deportes Y otros Vamos a estar al pendiente De lo mismo Los dueños del estadio Club Deportivo Irapuato Debe de estar igual Es su propiedad Que ellos negociaron Con el gobierno del estado Y con el municipio Y con Healthy People Y deben de cuidarla Entonces Y nosotros Vamos a estar también Vigilando Pero te digo Tienen miedo Nosotros les comprobamos El sobreprecio De las butacas Clarísimo Está comprobado Y se quedaron calladitos Y es que Perdón Pero yo creo que La intención Yo creo que ellos piensan O su miedo Es como que Ser expuestos Pero si se hace bien Las cosas No debería de haber Temor alguno Ahora Yo creo que La intención De estar monitoreando No es poder Simplemente es Dar seguimiento A que se hagan bien Las cosas Y que no se repitan Los mismos errores Nada más que la gente A veces yo creo que Malentiende Como dice Alfred Pues porque No todos dicen Las cosas tal cual son Lo toman como una agresión Yo creo Desde mi punto de vista O al menos Yo no me considero Ni que agredo Ni que estoy en contra De nadie Yo digo que Si le va bien a Irapuato Nos va bien a todos Si le va bien al estadio Va bien al comercio Nos va bien a todos Todos nos divertimos Yo creo que Es un bien común Pero lo toman Como de otra forma Entonces Si este mensaje A lo mejor Que tú das De que se va a estar Monitoreando Y vamos a estar Con lupa Ellos lo toman A mal Yo creo que No tienen por qué No, no tienen por qué Al contrario Es de Pues tengo otros ojos Que a lo mejor Me pueden dar Otra perspectiva Y es un trabajo En conjunto A final de cuentas Ellos tienen El sartén por el mango Se puede decir Porque ellos tienen Los expertos Pero pues simplemente Es tratar De dar seguimiento Para no repetir errores Para que no vuelva a pasar Lo mismo Y para que se eliminen Las asperezas Que se crearon De manera innecesaria Y que se compraron De manera innecesaria Porque ni eran broncas De aquí Yo creo que Lo más factible Hubiera sido El acordar Desde un principio En esta nueva administración Que ya está por salir Este El arreglo De lo que ya Estaba pendiente ¿No? O sea Si no tienes Esa bronca O si no es tuya Pues dale salida Y si tienes Todo en la mesa Te lo están poniendo Todo en la mesa Pues aprovechalo Y dale salida Y haz crecer A tu ciudad Y haz que la gente Tenga otra cosa De que hablar Aparte de todo El montón de Burradas Y cosas feas Y cosas feas Que vivimos Y no me vas a dejar Y no me vas a dejar De mentir Alejandro Ni tú Alfredo Es que el estadio Quede bien No queremos Ni molestar Ni estar joder Joder a nadie Como es Sonia No Queremos que quede bien Y no ha quedado Y cuando lo denunciamos Y cuando lo denunciamos Lo toman a mal Se enojan Creen que estamos atacando No Ahí están las pruebas Lo que queremos Por el bien De todos los aficionados Del mismo equipo De la empresa dueña De la franquicia Y de la ciudad Es que el estadio Quede bien Esa es la finalidad No estar fregando Por fregar Por eso les repito Hasta ahorita No hay nada No se ha bajado Un peso del recurso No se ha invertido Nada Y como lo quieren hacer Todos juntos No es lo correcto No es lo bien hecho Lo que no les gusta Es que les digamos Que lo que van a hacer Está mal Ya una vez Se los dijimos Y nos tiraron a locos Y a la semana El tiempo nos dio la razón Por algo no hay techo Y por eso hubo daños Se los decimos En buen plan Para que las cosas Se hagan bien Y el estadio esté bien No perseguimos Ningún otro fin Así es Y sería padrísimo Algún día Realmente que ya Todas las personalidades Involucradas Se pudieran Contar en el nuevo lugar Ya sin rencilla Sin tener de esa chida Y decir Se hizo Se hizo bien O sea Porque esa debería ser La intención Pero pues bueno Entre intereses De más Y lo que sea Esta es la parte complicada Pero yo creo que Se complican Por gusto O sea Hasta A beneficio De muchos Sin entrar en detalles Sería Sería de verdad Muy bueno Que esto se fuera dando En tiempo y forma Y no andar a las carreras Y no andar haciendo Trabajos Por eso lo decimos ahorita Van atrasados Ya van atrasados Vamos a la pausa Hablaremos del equipo Dejamos la información Del estadio Esperemos Y seguiremos Vigilando Lo que debe ser Para que quede bien Pero hablaremos Ahora del partido Del sábado Una pausa Sigas anotando Regresamos En un momento Continuamos con más De W Deportes Cuando estás buscando Un producto o servicio No eliges Muchas opciones Eliges la opción Correcta Aquella que se adecua A tus necesidades Aquella que se ajusta A tu presupuesto Y aquella que te llegue Más rápido Y de mejor forma A donde quieres Pues así es la publicidad En radio Efectiva Inmediata Y dirigida No lo pienses más Crece tu cartera De clientes E incrementa tus ventas Entre todas las opciones Somos la opción correcta Llama ahora Y pide la visita De nuestros asesores Cuatro seis doscientos Sesenta y siete Doce cero cero Radio Grupo Antonio Contreras Deleita tu paladar En Casa Centro El restaurante De Irapuato Y ahora tus cenas Serán deliciosas Porque en Casa Centro Te ofrecemos los mejores platillos típicos de la gastronomía mexicana Pozole Enchiladas Tacos Quesadillas Y mucho más Al mejor precio de la ciudad Te esperamos en calle cinco de mayo setecientos cincuenta y dos Zona Centro De lunes a sábado de ocho de la mañana a diez de la noche Y domingos de ocho a tres de la tarde Restaurante Casa Centro Servicio Sazón Calidad y precio Te gustaría vivir una experiencia única e inolvidable En el que todos tus sueños se hacen realidad Y además serás tratado de manera increíble No lo pienses más Y ven allí a Villas Donde cada paso que das Es un motivo diferente para adquirir una de nuestras increíbles promociones Te esperamos en Avenida Villas de Irapuato Número dos mil ciento sesenta y cinco Aplican restricciones Fútbol Este sábado veintisiete de enero La Trinca vuelve a su templo de la pasión El Sergio León Chávez Irapuato contra Atlético Aragón Aficionados Apoyemos a la Trinca asistiendo al partido Y vive la auténtica pasión fresera Por W Radio ciento siete punto nueve de FM Y quince sesenta de AM la estación familiar Desde las cuatro treinta de la tarde Sigue nuestra transmisión en Facebook y Youtube Por cortesía de Casa Centro Restaurante Kia Villas Irapuato Y Gips Electrónicas Amigo aficionado W Deportes más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias de radio Ciento siete punto nueve de FM Y mil quinientos de Senta de AM Y en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter Y sobre todo suscríbete A nuestro canal de W Deportes en Youtube Para que sigas en todo momento Lo último del equipo Irapuato Habrá regalos y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera Lo que imagines en electrónica Gipsa Electrónicas lo tiene Accesorios de las mejores marcas Equipos de audio y video Computación, sonido para auto Perifoneo y asesoría técnica Solo en Gipsa Electrónicas Cinco de febrero doscientos cuarenta y dos Y doscientos cuarenta y seis Zona Centro En Irapuato Contamos con estacionamiento Regresamos con más W Deportes Bueno, pues regresamos amigos De W Radio W Deportes Ya hablamos del tema del estadio Que les repito No hay nada todavía No se ha bajado un peso Y ya cuando se acerque la fecha Si hay algo lo informaremos Pero insisto Van a atrasar Bueno, vámonos con el fútbol Irapuato y jugó un amizoso ¿Con quién Alfredo? ¿Un equipo de dónde salió? ¿Tú supiste? No tengo idea También me enteré hoy por la tarde Que habían disputado Ese encuentro de preparación No sé si lo diga mal la pronunciación Perdón mi ignorancia Pero es Forge FC Forge FC ¿Y ese equipo de dónde viene? No tengo yo la menor idea ¿No te mandaron por ahí nada al grupo? No, sí mandaron fotos Mandaron fotos Pero de dónde El equipo rival ¿Por qué se dio ese partido? Nada Es de la Liga de Canadá O sea, fue un partido internacional Así es Viajaron a la ciudad de Querétaro Para enfrentarse a este equipo ¿Por qué no nos sentíamos tanto? No, sí lo dijeron Sí, sí lo dijeron O sea que Martín Villegas Pero sí, él lo puso en su comunicación Partido internacional Disputado en la ciudad de Querétaro De Querétaro La trinca quedó ¿Cuántos perdió? No, hubo un empate Ah, sí No Sí, dice por aquí La bella señora María Isabel Flores Dice Ese equipo es de Canadá Sí, perdió Sí Perdió 3-2 Perdió 3-2 Yo me había mentalizado Por la publicación que había visto En las redes sociales No, yo supe que fue 3-2 Pero ¿Quiénes jugaron? Jugó Gaitán Jugó Rafa Ramírez Fernando Vázquez Jorge Lumbreras Carlos Alvarado Jared Castillo Patiño Rafael Rodea Jesús Soltero Raúl Chávez Y Jaciel Ruiz Prácticamente cuadro titular El 80% del cuadro titular Me imagino que Partido de prepasión Presentando algo A lo que se pueda presentar El día El día sábado El día sábado Frente al equipo Este de Atlético Aragón Atlético Aragón Yo creo que Ultimando detalles ¿No? Sí, claro Sonia, por cierto Un saludo a la señora Marisola Sí, que de hecho Me está pasando otro dato Lo estoy leyendo Dice Dice que también Ese equipo va a jugar Dice también Las chivas van a jugar Con ese equipo Entonces Anda, anda bien Informada la señora Marisola Un saludo a la señora Una chulada A la señora Nos la encontramos Afuera del estadio Mamá de Jaciel Mamá de Jaciel Ruiz La saludamos Ya estuvo su hijo aquí señora Diciendo muchas cosas Muy interesantes Hace una semana Platicamos con él Sí, no, me tocó Sí Qué raro que El Guadalajara juegue Con equipo chico Siempre, ¿no? Como equipos de altura Más o menos Digo, porque ahorita Hay que bajar de la nube A los chillermanos Ahorita Déjenlos que el sábado Reciben el chalito Dejen Alfredo Alfredo Hay que festejar Fiestas enormes No fiestas chiquitas O sea Sí De De Alfredo A este güey Siempre Miren, está bien Había Estabamos bien Ya se había controlado tanto Tenía que bajar de la nube Tenía que bajar de la nube A los chillermanos O chillermanos Me acaba de hacer pasar un coraje Mesero, pase luna para el coraje No, no Ah, no, no No, no O sea, una que Déjala así Ah, por cierto Mildrano es el menú No, no No, del trinca El menú trinca El menú trinca Por cierto Ya vendrá febrero Vamos a hacer una convocatoria Para las frases Más albureras La y de conquista que tengan Mándenosla Vamos a dar lectura a las mejores Y vamos a tener premios especiales A las mejores A ver chamarras de la trinca No, espérate Ya tengo una sola Yo enterándome Esas no a ver No, no, no También muchas Sí, sí Sí, sí ¿Se acuerda que hace Unos años por ahí Hubo Regalo de habitaciones? No, hace un año Va a volver a Vamos a regalar Vamos a regalar Una noche del festejo El del 14 En un motel temático Claro que sí Ese es el mejor regalo Al ganador Ya les daremos la convocatoria Ya les daremos Ya darémos Ah, si un año fue Sonia, acuérdate No, pues sí Pero Uno siempre es espectador Pues que se gana Por eso te digo Ya hablaremos Ya hablaremos Pero continuando Viene Atlético Aragón Irapuato Enfrentó Y este equipo canadiense Yo Aparte de que nos avisaron Por cuestiones laborales No pudimos estar Pero sí Sí supimos Se pierde 3x2 Bueno, pues un partido De preparación No pasa nada El bueno viene el sábado Y vamos a ver Si esta trinca Vuelve a la senda La victoria Porque Aunque no nos guste Recordarlo Nos quedó de ver El sábado pasado Pero eso ya es historia Y ahora hay que ver En el futuro El presente Y este partido Para que vayan al estado Para apoyar al equipo Irapuato Compran sus boletos Mañana ya están a la venta Y Sonia Un rival Que ya dio un espectáculo Como fue Atlético Aragón Exactamente Pero yo creo que Todavía tiene muchas sorpresas Que dar el Irapuato Ahorita Yo he visto algunos cambios Unos no tanto Aún me gustan Otros sí Yo la verdad Tengo expectativas altas De que vaya a quedarse Nuevamente El triunfo en casa Y de entrada ¿Quién suple al bofo? Pues Lumbreras debe de ser ¿No? Debe de ser El de Lumbreras En el ataque con Este Bueno, eso pensamos Con González número 15 No, yo creo que va a ser Arriba Pacheco Y Emilio González Y por los costados Este Fernando Vázquez Y Lumbreras No creo Pero Lumbreras Hay que recordar Que en su momento Fue el eje del ataque El centro Sí, fue Estuvo atrás Al principio Pero me parece Que le ganó la carrera A Emilio González No creo que Nueve mentirosos O como nueve mentirosos Yo creo que A lo mejor va a ser extraño Verlo a Lumbreras ya Como punta Porque Tanto por la banda De la derecha Ha funcionado perfectamente Contra Francisco Chávez Pues no creo que haya funcionado Perfectamente Porque no arrancó El partido pasado De decisiones técnicas Tal vez Algo vas a decir Sonia De los mensajes Algo vas a decir Ya te vi No, es que este mensaje Es para ti Anda Es un recordatorio Muy importante Con respecto A lo que acabas de decir Que va a haber Para el 14 de febrero Y pues Hay que recordar Que cae el miércoles De ceniza Y que no se come carne Así que ¿Qué te puedo decir? Pues que ya no es obligatorio Y que ya son otros tiempos Cada quien sus creencias Y el hambre que traiga Pues hay que ir con Estoy la crucecita aquí Digo Hay que Ya, ya, ya Ya se me puede A cumplir en todas partes Sí, como debe ser Como debe ser Pero bueno Vamos a ver qué pasa Queremos agradecer A todos los que nos hayan Sintonizado esta noche Vamos a decir Ganadores Recuerden que los boletos Están a su disposición A partir del sábado 10 de la mañana En el Sergio En el Radio Grupo Antonio Contreras Modelos 110 Aquí cerquito De Casa Centro Restaurante Y la invitación Para que se venga A usted a desayunar Sigue Pide el platillo Trinca de desayuno Ya sabemos Lo que integra Que es Ya nos ahumuló Yo me desvino De su plática Pero yo ya probé Ese platillo La vez que vine a grabar ¿Y qué tal? No, está muy sabroso Es abundante Carnita asada Chilaquiles Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya sabemos Pa' dónde Oh, qué pasó Estamos hablando Seriamente Respecto Mira, yo sí Botaníbo también Sí Como lento Fabián Fabián nos puso Una fría Pero en salud Véngase A Casa Centro Restaurante Y pide el paquete Trinca Ganadores de boletos Por favor Ernesto Saucedo Lo esperamos el sábado Para que vengan Sus boletos Blanca Torres También tiene su boleto Fernando López Tiene su borreto Víctor Aguirre Tiene su boleto Gabriela Hernández Tiene su boleto Luis Sanguiano Tiene su boleto Y Mónica García Tiene su boleto Repetimos Blanca Torres Tiene su boleto Ernesto Saucedo Su boleto Fernando López Su boleto Gabriela Hernández Su boleto Víctor Aguirre Su boleto Luis Sanguiano Su boleto Y Mónica García También Todos con identificación El sábado A partir de las 10 Ya nos vemos compañeros Pronóstico para el sábado Alejandro Yo creo que la trinca Se reivindica en casa Gana No me atrevo a decir Si por un marcador Abultado O si por la mina O por la mina Mi diferencia Pero yo creo que Se lleva los 3 puntos Alfredo Yo creo que gana 4-0-4-1 Sonia Yo me quedo como Alex No quiero dar números Para no me voy a errarle Pero confío en que va a ganar Yo creo que gana también Pero ya será otra historia El sábado Me invitamos mañana Desde Salamanca Salamanca contra Lobos Aquí por W Deportes Y Radio Salmantina Y el sábado también Por W Deportes Y W Radio Irapuato Frente Atlético Aragón Gracias Buenas noches Ya nos vamos Que tenga Un buena noche El día de hoy Y lo esperamos En nuestras transmisiones deportivas Hasta la próxima Estamos mañana En punto de las 8 de la noche La radio con estilo Es W 107.9 FM W